Me cansé de cantarle a las viejas que siempre me dejan llorando y conmigo. Me cansé de llevar serenazas a tantas ingratas que ni me recuerdan. Me cansé de escribirle canciones a tantos amores que me han pagado más. Y esta vez de corazón les digo, bajo a mis amigos me unir de cantar. Y esta rapa la raza del mar, los que siempre han estado conmigo. Los que siempre me han dado la mano cuando yo me encontraba perdido. ¡Falca! 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 ¡Falca!